Hola, buenas a nadie, no tengo nombre y estamos en un nuevo capítulo de Legend of Zelda Mayoras Mask Vale, tenemos que salir de aquí, que he caído donde no era Voy a hacer la prueba, a ver si es verdad lo que yo creía, de que estas plantas atacaban Si te atacan, no es que tiembla A ver, creo que se cerraban y te comían, y luego te echaban O no, no da igual, tampoco voy a estar aquí toda la vida en esto, ¿no? Puto Link Degu, como me equivoco con los controles, macho A ver, ah, esto es lo que quería Vale, llega al tope de rupias Ahora uno tiene que salir de la mazmorra y todo eso, pero es que aún le da una perecita Que no es normal Por aquí ya fui, ¿no? Sí, por aquí ya fui Sigo intentando recordar un poco, ¿vale? Por donde me quedé Me acuerdo que hice un racekitting Porque me caí por un sitio donde yo me quedé en plan de ver cómo me he caído por aquí Por Dios Link Ve como humano, anda A veces creo que le exigimos demasiado al pobre Link O sea, siendo tan pequeñito y todas las cosas que le exigimos Por aquí hay un hada La pregunta es dónde O sea, por aquí hay una hada ¿Dónde está la hada? Es más, la palabra clave es dónde Porque aquí ya no hay Y quiero tener todas O sea, quiero salir del templo con todas las jodidas hadas Porque Si no luego es un coñazo Si no luego es un coñazo ponerte a buscarlas ¿Dónde puede estar la hada? Ahí abajo no está Eso está claro Porque ya tiré eso Aquí abajo ya O sea, la que había debajo del agua ya la quité Por otro lado No hay por aquí nada que pueda cortar Para que Para que me salga Como mucho puedo matar a eso Pero creo que ya lo maté Y no da nada Ay, Link Que es un normalito Estás hecho, eh No, no Si al final Voy a morir De una forma Súper estúpida Si no Si he muerto de una forma súper estúpida Vamos Con Link cayéndose Puto Link Pues nada Aquí otra vez Botella Es que me encanta la cara Me parece una muñeca hinchable ¿Qué me pongo ahí? Ah, sí La careta de Eku A ver, aquí ya no hay más hadas Así que de aquí puedo pasar tranquilamente En verdad Ya me queda súper poquito Para pasarme el templo Pero es que quiero tener las hadas Entonces, pues claro Como eso de cortar y editar No mola Todos lo sabemos Pues paso de cortar Hasta que las encuentre Hasta luego A ver Vale Ya sé cómo va Más o menos esto Cojamos palos Aquí sé que hay más Hadas Pero todavía me queda Para poder encontrarlas O sea, no Es tontería Aún me queda Han vuelto Se había vuelto a salir Toma ya Palos infinitos Vale Pues nada Vamos a subir arriba Voy a dar Voy a dar por hecho Que las hadas que quedan No las puedo encontrar todavía Porque si no me voy a volver A acabar volviendo loca Y no creo que a nadie A nadie le guste eso A nadie normal Digo yo Bueno A nadie que no me ve Nadie Tiene todo sentido Bueno Chistes malos aparte Chistes malos Del cual solo yo Me he podido reír Porque No me ve nadie Bueno Así Gracias Palos Quería palos Si toda esta parte Ya la hice Quiero recordar Vale Aquí llego Hasta otra parte En la que por cierto Seguramente habrá una Ah pues no Ah Y aquí fue Donde me caí Cáete Ay Espero que se nos acerque Una de estas Vamos 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 Que me voy a caer otra vez Que me voy a caer otra vez No Me caí otra vez A ver Donde me caer Esta vez Hoy menos mal ¿Por qué no me anija Por mí? No Nos gusta el olor De las flores Vamos Tenemos que llegar Tienes que llegar Tienes que llegar ¡Llegaste! Muy bien, Link Deja que se acerque la puta esa O no Simplemente Adiós Simplemente no me interesaba Seguramente aquí será donde esté la edad que queda No sé para qué me ha llamado No sé para qué me ha llamado Nadie, iba a decir no, talla Pero bueno Mira, ahí está Hola, hada ¿Quieres venir a por mí, hada? Yo te reventaré tu burbujita ¿Se han encontrado ocho hadas? Uf, sí que me quedan, eh Y en esta sala siga viendo A saber cómo las consigo O sea Daré por el hecho que tengo que sacarme el arco primero Oh, atajo Eso me gusta Me gustan los atajos No Link, por favor ¿Qué crees que es eso? Las cenizas del centro parecen frescas Eh Pues algo que tengo que pulsar Y eso No, más bien algo A lo que le tengo que dar con el arco Pero Coño ¿Qué habrá ahí? En fin Como ya tengo un atajo Ah, o sea que si le doy Bueno, tiene todo el sentido Al fin y al cabo le estoy dando con la cabeza Vale, ya aquí no hay masadas extraviadas Perfecto Vos lo vamos a subir arriba Vale, ya aquí no hay masadas extraviadas No hay masos No hay masas extraviadas Bueno, aquí no hay masas extraviadas A ver, que voy a llegar el segundo día Y hay cosas que hacer después de esta masmorra ¿Por aquí he entrado? Creo que no Creo que me he centrado en ir por otros lados Y aquí no he entrado Vale, no Supias que no me interesan Por ahí necesito el arco, vale Oh, miniboss Ah, y un Lizalfos, no Es un Lizalfos, ¿no? Sí, es un Lizalfos Voy a mirarlo ¿Un Dinofol? ¿Qué? ¿No sabes nada de los Dinofol? Usa fijar blanco mientras se defiendes Y ten cuidado de su fiel aliento Vale Lizalfos de la otra dimensión Posiblemente este miniboss Es más complicado que el jefe Ay, bien Al fin me van a dar lo que yo quiero Dame lo que quiero, perra Mira como medio se cae Es que es tan tierno Ojo Obtienes el arco del héroe Como lo sé No tengo botones Hace mucho tiempo que no hacía esa broma La de no tengo botones Tenéis que perdonarme Uy, el arco con el carcad Con el carcad de flechas entero Adorno el manejo del arco de De los juegos de Zelda No tengo botones A ver Ah, vale, otro más Básicamente Ah, y no, más ranas Ah, no, lo he hecho eso Vale, voy para acá En verdad Bueno, pero ahora que abajo llegó algo, no sé O a que se quede un poco quieto Un coñazo eso de quitársela más que ponérsela, pero bueno A ver, ¿qué dice Daya? Es un gecko Se ponen muy nerviosos y entonces corren a tu alrededor Los odio Ay, mierda Quita Creo que quiero disparar una buena flecha Deja de esquivarme las flechas, tío Día de esquivarme las flechas Día de esquivarme las flechas No, no, no No, no No, no No Voy a esperar Al fin No me gustan esos bichos Me caen mal Ah, es verdad, ya había que volver a pasar eso otra vez para hacer lo de las ranas Bueno, yo también haré lo de las ranas y os explicaré de qué va el tema Pobre ranita, no tengo la máscara para ayudarte Tengo que acordarme de que había aquí unas ranas porque a mí se me había olvidado Y por qué estoy cogiendo las rupias y ya no puedo llevar más Ve, soy evidente, me he dado cuenta de que iba a decir tararán Bueno Ya tengo la llave del jefe, pues voy a intentar, ahora que tengo el arco Oh, la ranita Quiero hablar con la ranita, Lynn, no la ataques Ay, ¿qué hago? Intentando bucear con Lynn Niño Hay que ser especial o algo Vale, aquí se supone que hay otro hada No es una de esas Que está bajo tierra, verás Porque aquí el pelo brilla Pero las hadas no vienen a mí Ahí está Me suba por mí, anda Vale, aquí ya no quedan hadas A buscar en la otra sala Ah, mira, aquí tampoco quedan hadas O sea, ¿por dónde me quedan hadas entonces? Sé que hay alguna sala en la que me quedaban hadas Y no sabía Ah, sí, en la... Voy a por ella Voy a ella A ver En la sala esa es la que me encontré una burbuja Ouch Sí, tiene todo sentido que me hayan muerto ahí Y si ahí es muy fácil ahora Lo que pasa es que quiero también mirar primero lo de... El otro lado donde se supone que hay un hada No, aquí no Aquí no es link Le puedo pegar coletazos con el sombrero Jaja Es que no sé cuántas eran las hadas O sea, si no tendría más o menos un... Creo que la primera eran 16 o así No estoy segura Pero... Si no, llevaría un recuento más... Más lógico de las hadas que me tengo Y las hadas que... Que me faltan y todo eso No Eso era una oveja Que va a venir a por mí, por cierto Esa es la oveja, ¿eh? Entonces, ¿dónde puede estar el hada? Es que no tengo... Quiero tener que buscarlo ¡Quieres 2 oveja! ¡Ajai! ¡Gracias! No, no, o sea Ahí ahora vamos a empezar a probar cosas absurdas A ver si Es el que pequeñito soy usando el arco ahora, macho Antes era distinto Con Link adulto era distinto Es que es esta sala la que tiene el hada Pero, ¿dónde? ¿Dónde coño está la hada? Bueno, voy a volver cuando me pase el templo Pero yo digo, dale, hay cosas que hacer después del templo y eso Y ya lo tengo casi pasado Y solo llevo 22 minutos, o sea, me da tiempo Y ya... ¡Ah! Vale, esto era lo que yo me acordaba Vamos, Link, no mueras de esa forma tan estúpida otra vez Eso era de lo que yo me acordaba De que no podías saltar con Link, niño A los bichos esos que así no te comen Bueno, vamos a ver Me parece muy bien Que podamos verlo mejor Yo lo que quiero es más o menos situarme justo enfrente de esto Porque ahora lo que tengo que hacer Creo que es obvio Vale, que tengo que ir con el palo Por cierto, ahora os estaréis preguntando El siguiente jefe, pues claro Supongo yo Que teniendo en cuenta que Es el sitio donde te han dado el arco ¿Se vencerá con el arco? No El jefe del sitio donde te dan el arco No se vence con el arco Ahora veis a lo que me refiero Porque como ya he dicho, este juego es muy bueno Pero Tiene algunos fallos normales Porque es que claro Pensaban O sea, es lo que digo Pensaban hacerlo más largo Entonces, ¿qué pasa? Que al no poder hacerlo tan largo Pues quieras que no Pues no Así tampoco es Y ahora voy a irme para allá A ver si puedo coger un corazoncito o algo Y dejar el pitido de lado Posiblemente con Con la vida que tengo ahora Y tal Posiblemente me cargue al jefe Sin necesidad de hadas Lo digo Y no es por Darme la No, no Posiblemente me lo creáis Es que es súper fácil Ahora lo veréis Y digo Esta será la primera vez que muera contra este jefe Ya veréis Vale, no hay que saltar No hay que saltar Pero si antes le di Veo, o sea Le he dado Tendré que ponerme más cerca Ay, Link Qué tuntico que eres Gracias No, Link Por Dios Subnormal Profundo Bueno, pues nada Ganamos medio corazón Porque a Link le ha parecido buena idea Tirarse al agua Venena osa Ahora Ahora, coño Pero si ha habido otras veces que le he dado justo Pues no Esas veces no han contado Bien El agua ya no está empozoñada ¿Quién la desempoñozará? El desempoñozador Que la desempoñoce Buen desempoñozador será Bueno Tonterías aparte Perdón No me gusta ir No me gusta ir a todos los sitios No me gusta Cuando tenga la capucha de colegio No me la quitaré Me pregunta es ¿Por qué quieres que esté aquí? ¿Por qué no sé a dónde ir? ¿Por qué no sé a dónde ir? Ah Ya sé lo que tengo que hacer Mierda Mierda Vale Desde aquí podría darle Pero es que me voy moviendo Así que Bueno No Voy a perder todas las flechas solo por ¿Y si me pongo en una de estas Alitas? En plan, ¿desde aquí? A lo mejor me fue fácil ¿O no? No, no es más fácil No, no es más fácil Joder Voy a estarme aquí tres años Contados, además Si dejaras de girar Si dejaras de girar Vale, no Deja ya de tirar flechas, no he liado Que alguien me pegue un tiro, por favor Voy a intentar conseguir más flechas Ya me puedo tirar por aquí Voy a entrar y salir ¿Qué significa que han muerto? Sí, han muerto Vivían de la ponzoña El agua pura les hacía daño Ah, claro Ahora puedo Vale, vale Voy a hacer una cosa Antes de De seguir intentando hacer el tonto Bueno, no hace falta Puedo ir así Andando Ah, yo puedo nadar Qué bien Qué alegría Ya no me hacen falta los palos Pero los seguiré cogiendo Por avaricia Hay dos No tengo flechas Pero tengo al Deku Es un coñazo Usar las bombas Las burbujas Deku Pero oye Si hay dos Significa que una de las dos Puedes tener una Que mira Donde dispara Dispara Donde le salen los cojones Y se me dan flechas Mejor Ahí Esta es la única forma De usar bien Las bombas Mira Es que es una bomba De moho Vale No me vas a dar flechas ¿No? Tengo que seguir Intentándolo por mi cuenta A ver Espérate ¿Me quieres dejar Disparar por favor? No Tengo que estar más cerca Ah Ahí estaba Y creo que ya no Hay más hadas Extraviadas Creo Porque ya no me brilla El pelo en ninguna parte Me da flecha No No me da flecha Me da flecha No No Me da flecha Oh Dos cabrones Me da flecha No No Me da flecha Me da flecha No Me da flecha Me da flecha Gracias Me da flecha Me das más flecha No Me dan más flecha Me dan más flecha No Me dan flecha Esos que no quieren Claro No tengo nombre Y van y no me quieren Porque no tengo nombre Es la fiesta de gente con nombre O sea De gente sin nombre Qué mal Me da flecha Gracias Me da flecha Gracias Ya tengo flecha Oye tú Hey Estoy intentando decirte algo Esa torre también está caliente todavía Pues ya no debe estarlo mucho Porque vamos Llevo aquí ya Di y medio No sé quién será El duende que va La enciende y la apaga Justo antes de que yo entre en la sala Dios mío No debo jugar recién levantada Pero no tengo otro momento Del día en el que hacerlo Así que seguiré jugando Recién levantada Me pregunto Si habrá alguna manera De que simplemente La lleve de una manera Más cómoda En plan con el palo Y eso Pero no Seguramente como con el jefe No hay que utilizar Las flechas Pues le habrán querido Dar un uso ahora Lena Venga ya Vale Tengo que ir un poquito Más arriba ¿Verdad? Vamos a ver si Esperando un poco Ahora Ahí Y ahora Ahora macho Oh Aquí hay otro lado Para empezar Para seguir Bueno Para seguir También podría hacer esto A ver Este tenía timing O sin timing Sin timing No No Ahora Ven aquí Mi hada Vale 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 Sí tenía timing Pero no sonaba Qué perros Tenía un timing Que no sonaba Bueno Da igual Voy a hacer lo que tengo que hacer Simplemente Ahora cogeré el hada Es que quiero tener primero La hada de las alas recogida Porque me estoy viendo Que si no luego Se me van a olvidar algunas Y no voy a conseguir El poder que te da El siguiente hada Ni el siguiente Ni el siguiente Y al final Eso de hacer el juego De mayor asmas entero Pues no lo voy a hacer Ni de coña Y Oye Que es mejor hacer El mayor asmas entero Porque Es pequeñito O sea Es un juego más pequeñito Que Ocarina of Time Vale Hay más hadas Hay más hadas Pero no las veo Así que A seguir Qué forma de morir Detenido Comprendo Entiendo Entiendo a la perfección Es que cuando La pendeja Estar la basadiza El link No puede Simplemente llegar Ahí arriba Es que no me interesa Ay mira Ahí hay otro hada Le voy a pegar un sopapo No Así no se pegan En el sopapo Se lanza en moco Sigue habiendo hadas Ay Ah mira Y otra Quiero ser Has encontrado Todas las hadas Estreviadas No te preocupes Las llevaré Eso La dolida Pobre link Que más la gente En fin Pobrecito Nuestro pequeño link Pobrecito 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 Ay mierda Tendría que haberme descargado justo antes de llegar A ver que me dices de estos bichos ¿No es un dragonfly? Mientras esté lejos de su cola no será un gran peligro Da la casualidad de que no lo estoy Vamos a ver A ver si ahora puedo Hacerlo tranquila Tendría que haberme descargado Bueno ¿Listos para ver El jefe más sencillo de todo Legend of Zelda? Venga Vamos a ello 48 minutos Al final no me va a dar tiempo De hacerlo después De la más morra Pero Es que os digo O sea Te dan cosas Para que hagas estrategia Pero Me siento tan mal Que voy a utilizar flechas O sea En plan Es que Ahí estas flores bombas Aparte hace como ruidos De Ahí ves Me ha rozado De eso trata el malo Au Me ha tocado Es que En realidad No me da Lo que hace Es rozarme con la espada Y entonces Pues Lin hace Me ha hecho daño Es que Mira te van a gastar esto ¿Por qué Lo estoy haciendo tan malo Hoy Oh mira Arañitas ¿Por qué Lo estoy haciendo tan mal? Si Este jefe Yo me acuerdo Como lo pasé Sin perder Ni siquiera Corazones Es la primera vez Que jugué Simplemente fui Y además Yo no sabía Que tenías La segunda fase En la que te mandaba cosas O sea Yo en principio Ni siquiera sabía Que tenías La segunda fase En la que te mandaba cosas Para que te atacaran Ay Las polillas carnívoras Lin ¿Por qué no? Dispara Es más Ni siquiera Ni siquiera Me acordaba Que te mandaba Polillas Asesina ¿Por qué ¿Por qué Lo estoy haciendo tan mal? ¿Por qué El ataque Es más inútil del mundo Me van a matar Las polillas Al final Me mataron Las polillas Es muy triste Que te maten Unas polillas Link Es muy triste Eso Y es que no me acuerdo Como se alejaban O sea Yo la primera vez Que me pasé este GB Fue simplemente Acercándome Y haciéndole Pegar 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 Y así todo el rato Porque he jugado Tan malo Hoy El calor No me hace bien Da en mi corazón Anda Pues mira chicos Lo voy a dejar aquí Y voy a Y lo de después De la mazmorra Lo voy a hacer En el Lo voy a hacer mañana ¿Vale? Espero que os haya gustado No tengo nombre Y Bye bye